Y este otro es un blues de Albert King. Dicho sea de paso, Hendrix decía siempre al único que le tengo miedo es a Albert King. Y tenía razón en tener miedo. ¡Gracias! Nada hay que pueda hacer Si me dejas llorando Nada hay que pueda hacer Nada hay que pueda hacer Si me dejas llorando Tu amor, tu amor me seguirá Por más que pasen los años Te doy todo sin firmar Eso no, no, no puedes negarlo Te doy todo sin firmar Eso no, no puedes negarlo Mi amor te seguirá Por más que pasen los años Ya te toca decidir Si me voy O si me cae Ya te toca decidir Ya Ya te toca decidir Si me voy O si me quedo Mi amor te seguirá Mi amor te seguirá Por más que pasen los años Música No puedes negarlo No puedes negarlo